Hola, mi nombre es Juan Gorupo, soy escultor y estoy participando en la exposición 11 que conmemora los 8 años de aniversario del Auditorio Bicentenario de la Universidad Autónoma. Formación como tal, podría platicarte que estuve estudiando artes plásticas en el Instituto Potosino de Bienes Artes. A partir de ahí empiezo a trabajar en talleres de fundición con otros escultores, sobre todo potosinos, en su momento pues del norte del país. Pero creo yo que la formación como tal, pues la conforma todo. Mucho antes de entrar a estudiar, que obviamente pues te da las metodologías, te da las bases para poder crear. Creo yo que mucho más importante es pues como la vocación que cada uno tiene, ¿no? Yo en mi caso siempre tuve como esa certeza incluso desde niño de saber que mi función, si para algo servía yo, era para generar ideas a través de mis manos, ¿no? Y eso aún sin saber más bien que existe algo como escultura y todo eso, o sea, hablo de mi niñez. Realmente era algo que me sabía hábil y sobre todo que sabía que tenía ese sentido, ¿no? Que no había nada que me gustara más que el hecho de crear. Y bueno, te lo menciono porque hablando de formación creo que fue tanto pues pues la escuela como cada vivencia, cada experiencia, el estar en contacto con obra en general, ¿no? Yo creo que todo eso influyó en pues en el ejercicio artístico que pues ahora tengo la suerte de ejercer, ¿no?